Seis meses más de detención para las Pussy Riot. El grupo feminista ruso en prisión desde marzo por cantar una canción en protesta contra Vladimir Putin seguirá en la cárcel hasta enero de 2013, según un tribunal ruso. Tres de sus integrantes encaran una condenada hasta siete años de prisión si son halladas culpables de vandalismo por su interpretación de Madre Santa expulsa a Putin. El caso ha creado un gran debate en el país y dividido a la comunidad ortodoxa. Las tres mujeres llevan detenidas cuatro meses por una actuación de la banda Pussy Riot con vestidos cortos y máscaras brillantes que ofendió a los fieles ortodoxos rusos. Los abogados de las cantantes ya han dicho que llamarán a Putin y al patriarca ortodoxo de Moscú como testigos en el juicio y que apelarán el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero los fiscales del Estado indicaron que deben seguir detenidas para evitar que se escapen de Rusia, sufran ataques de sus opositores o cometan algún nuevo delito.